Oye, mira ¡Cupeti! Pero no la caes encima, tío ¡Esta mierda! Oye, una declaración es para mojoneros Mira lo que tengo ¡Dos gardenias para ti! Tío, mira que guapo Esto en el vídeo va a quedar de puta madre, tío Canta, David, canta algo Al partir Quiero un beso y una flor Quiero una caricia y un adiós Un equipaje Para tan largo viaje Venga, ya está